Amén, vamos a la Biblia, abra su Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 21 y Versículo 12, Evangelio de Lucas capítulo 21 versículo 12 y cuando lo tenga por favor con Un alegre amén me confirma, amén y para los que no trajeron Biblia ahí está en la pantalla también Ya listo, Evangelio de Lucas capítulo 21 y versículo 12 lo leemos en el nombre que es Sobre todo nombre en el nombre de Jesús y los hermanos decimos amén pero antes de todas Estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, oramos Gracias poderoso Padre por este nuevo día que nos has dado Señor, por la bendición de haber estado en la mañana Señor Dándote alabanza, adoración, por haber recibido tu palabra y porque también nos tienes en esta tarde Señor De igual manera dándote alabanza Señor, dándote adoración y esperando recibir de tu palabra Dios mío Te suplicamos en esta hermosa tarde Señor que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas Señor Estamos tan necesitados de tu palabra Señor, estamos tan necesitados Señor de una palabra de aliento tuya Señor Mi vida te necesita, la vida de mis hermanos te necesitan Señor, los misioneros te necesitan Señor Que están viviendo quizás algunas situaciones difíciles Dios, pero que seas tú obrando en la vida de cada uno de nosotros Y fortaleciéndonos a través de tu santa y bendita palabra, guíame poderoso Dios para compartir esta palabra En el nombre de Jesús, amén y amén El servicio del día de hoy por ser misionero pues nos vamos a enfocar en un mensaje misionero Y claro lo vamos a aplicar también a nuestros tiempos y a nuestro vivir Quiero hacerlo bajo el tema el precio por predicar de Jesús El precio por predicar de Jesús Bueno, que hacemos nosotros o que estamos dispuestos a hacer por una buena causa Ha escuchado usted de personas que por ejemplo dicen a mi amigo, a mi amiga le ha fallado el riñón Y yo le voy a dar el otro riñón Una buena causa En la comunidad donde vivía yo había un niño que estaba mal de su garganta Y cada ciertos meses su garganta se la iba cerrando Entonces tenían que llevarlo al hospital para que le hicieran un raspado, una limpieza Entonces la comunidad se reunía toda Y por una buena causa buscaban la manera de colectar dinero para ayudarle a ese niño Y por ejemplo si algún amigo, algún familiar de usted está en una gran necesidad Usted dispone, si es situación económica, usted dispone de su propia bolsa Y por una buena causa para ayudar a su familiar, a su vecino Usted aporta una cierta cantidad económica mientras él o ella puede encontrar un trabajo Diferentes causas en las que nosotros podemos colaborar Me recuerdo de una muy excelente causa Cuando fuimos a uno de los bautismos hace varios años atrás Y de repente algunos de los niños de nuestra congregación estaban nadando Y dos de ellos empiezan a ser llevados por el río hacia abajo Entonces ahí como que la piensa uno porque sabe que el río Si uno no sabe nadar bien se va a ir junto con esos niños Pero había un hermano ahí que no la pensó dos veces Y por la buena causa de salvar a esos niños Este hermano sale corriendo, se avienta al río Y yo no sé cómo hizo pero pudo ayudar a los niños a que se salieran Una buena causa, estuvo dispuesto aún a dar su vida Porque ese río es peligroso Por la causa de tratar de salvar a esos niños Que gracias a Dios se salvaron Y así tantas causas El Señor Jesús está en este momento De los versículos que acabamos de leer En el monte de los olivos con sus discípulos Y los discípulos le han preguntado Qué señales verán ellos antes de su segunda venida Antes de que Jesús vuelva nuevamente a esta tierra Antes de los tiempos finales Y Jesús les empieza a decir Lo primero que va a suceder es De que van a venir muchos en mi nombre diciendo Yo soy el Cristo A mí síganme Sigan las instrucciones que yo les doy Pero dice el Señor Jesús No se dejen engañar Porque aún no es el tiempo Y no soy yo Sino que son falsos cristos Tratando de engañarles a ustedes Y desviarles de la verdad También les dice el Señor Jesús Que van a oír de guerras Y de rumores de guerra Que se va a atacar nación contra nación Y reino contra reino Que también van a haber grandes terremotos Como los que algunos que ya estamos viendo Algunos difíciles, ¿verdad? Van a haber terremotos Van a haber hambres Van a haber pestilencias Y van a haber señales en el cielo Y yo me imaginaba Será un meteorito que va a caer O piedras del espacio ¿Qué va a suceder? Señales en los cielos Puede ser tal vez la luna que cambia de color El sol se retrasa o se adelanta O rocas que pueden caer desde el cielo Imagínense que terrible del espacio Y esas son cosas que van a suceder antes del fin Pero Jesús les quiere decir esto en el versículo 12 Pero antes de todas estas cosas Os echarán mano Y os perseguirán Y os entregarán a las sinagogas Y a las cárceles Y seréis llevados ante reyes y gobernadores Por causa de mi nombre Por eso le hablaba de las causas al inicio Hay muchas causas que es bueno hacerlas Pero cuánto estamos dispuestos a padecer Por la causa de Cristo Jesús Es decir, por ser fieles seguidores de Cristo Por ser verdaderos cristianos Por ser personas que hemos decidido Abandonarnos en las manos de Jesús Y que se haga su voluntad Y no nuestra voluntad Entonces, los discípulos están preguntándole ¿Qué cosas van a suceder antes de que tú vengas? Y Jesús les dice, bueno, por ahora no se preocupen de eso Va a suceder esto, esto y esto Pero antes de que eso suceda A ustedes los van a agarrar Los van a echar en las cárceles Los van a perseguir Los van a llevar ante reyes y ante gobernadores Y cuando los lleven ahí Ustedes tienen que dar testimonio Tienen que hablar acerca de mí Eso es prácticamente lo que Jesús le está diciendo Ahora, Evangelio de Juan capítulo 1 Y versículo 11 dice lo siguiente Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 11 dice A lo suyo vino y los suyos no le recibieron Ahora, imagínense esto bien difícil Jesús les dice A ustedes los van a agarrar Van a hacer persecución en contra de ustedes Pero sabe que es lo más difícil De que la misma El mismo judío Estaba siguiendo a otro judío Solo que el judío ortodoxo Estaba acusando a los judíos mesiánicos De que estaban adorando O estaban siguiendo al falso Mesías Pero realmente estaban siguiendo Al Dios verdadero A Jesús, al Mesías prometido Pero, por eso que dice la escritura A lo suyo vino Pero, a lo suyo vino Pero los suyos Que eran los judíos Sus hermanos Su sangre Ellos no le recibieron Y por eso que más adelante En el siguiente versículo dice Más a los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad De ser hechos hijos de Dios Entonces ¿Quiénes los iban a perseguir primeramente? Los mismos judíos Sus mismos hermanos Les iban a dar persecución Y ejemplo de eso es que El primero que le dieron muerte Pues fue a Jesús Por ser el Mesías El maestro Porque le llamaban blasfemo Porque él se autoproclamaba El Cristo Y era la verdad Es la verdad Pero Ellos Confundidos Y quizás trastornados Por una mente diabólica Le dieron muerte a Jesús Lo mataron Pero Ese fue el beneficio para nosotros Que si Jesús no hubiese muerto En la cruz del Calvario Nosotros no hubiésemos sido expiados No hubiésemos Sido limpios De nuestros pecados Porque era necesario De que el Cordero Derramara su sangre Para ser limpio Para que todo el mundo Fuésemos limpios De nuestros pecados Y recibiésemos La vida eterna A los suyos vino Pero los suyos No le recibieron Entonces empezaron Con Jesús Persiguiendo a Jesús Tratando de acusarle Tratando de que los romanos Le agarraran Tratando de encontrar Alguna palabra Que los desviara Y que acusara a Jesús A los romanos Pero Jesús era Dios Jesús es Dios Jesús es sabio Entonces Jesús sabía La manera en la que Él tenía que responder Para mantenerse firme Y esperar a que se llegara El tiempo En el que él tenía que ser Muerto Ahora Después de Jesús Nos encontramos Con una gran serie De hermanos Y hermanos Disípulos De Jesús Apóstoles Que siguieron La misma El mismo camino Se les dio muerte Tenemos a Pedro A Pablo A Juan A Santiago Y una gran cantidad De hermanos más Que recibieron Como castigo La muerte Porque decidieron Seguir la causa De Cristo Jesús Estamos nosotros Dispuestos A seguir la causa De Cristo Jesús Aún A expensas De la muerte ¿Será un poco Difícil contestar A esa pregunta? Quizás sí ¿Verdad? Hay que ser honestos Pero Yo creo que estamos En un país Donde lo único Que nos preocupa A nosotros Es el trabajo Porque hay mucho Tiempo para trabajar Y hay poco tiempo Para venir a la iglesia Entonces la persecución Quizás es demasiado Trabajo Y por eso No puedo llegar A la iglesia Puedo llegar Una vez Nada más Pero imagínense Que excusa Comparado Con la muerte Que a veces Siento que nos hemos Vuelto como cristianos Medios Aguados ¿Verdad? En mi cantón En mi lugar Donde yo vivía Ahí era un poco Más difícil La situación Había El catolicismo Ortodoxo Aquellos que Tratan de hacerle daño A uno Si uno es cristiano Pero aún así En ese lugar Todos los días Se predicaba El evangelio Cada día A las seis de la tarde A escuchar palabra Del Señor De lunes A domingo Y volver a empezar Otra vez De lunes A domingo Escuchando la palabra De Dios Ahora No solo los judíos Regresando A los puntos Que estamos tratando No solo los judíos Persiguieron A los cristianos A los judíos Mesiánicos Sino que también Los romanos ¿Sabe que Nerón Un emperador romano Cuando En sus tiempos De locuras Incendió La ciudad de Roma Y para que no Lo acusaran a él Trató de buscar Alguien En quien Limpiarse A quien utilizar Como chivo expiatorio Es decir A quien echarle la culpa Y como en ese tiempo Estaba en apogeuro Del cristianismo Y la gente Que a pesar De que Cristo Jesús Había muerto Ellos seguían Propagando la palabra El evangelio Y llevándola A diferentes lugares Dijo A estos los acusos De que ellos Son los culpables De haber incendiado La ciudad Entonces Nerón Acusa al cristianismo A los cristianos De haber dado Fuego A la ciudad de Roma Y entonces Sigue una persecución Más fuerte Ahora no solo Los judíos ortodoxos Seguían A los judíos Mesiánicos O a los cristianos Dicho de otra manera Sino que ahora También los romanos Estaban en contra De ellos Y lo que hizo Este Nerón Pervertido Es de que Agarraba A los cristianos Los echaba Al coliseo romano Y los utilizaba A los cristianos Como Como juegos Les tiraban A los leones O les mandaban A los gladiadores A los luchadores Para que Los cristianos Trataran de defenderse Pero finalmente Les daban muerte A todos ellos O los animales O los gladiadores Mataban A nuestros pobres Hermanos cristianos Pero sabe que Ellos estaban dispuestos A morir Por la causa De Cristo Nosotros estamos Dispuestos A sufrir Por la causa De Cristo Amén Debemos estar Dispuestos Ahora Lucas capítulo 21 Y versículo 16 al 17 Dice Lucas capítulo 21 Versículo 16 Y 17 Déjenme regresar Acá Lucas 21 Versículo 16 Y 17 Mas seréis Entregados Aún por Vuestros Padres Y hermanos Y parientes Y amigos Y matarán A algunos De vosotros Y seréis Aborrecidos De todos Por causa De mi nombre Bueno Quizás ya no era De asustarse En esos tiempos De que Los judíos Persiguieran A los cristianos Pero lo más duro Era que El mismo Padre Judío Quizás Entregaba A su hijo A su esposa A su nieto Que se había vuelto Un cristiano Entonces Los mismos Familiares decían Este es un rebelde Ha cambiado De manera De pensar Ya no cree En el judaísmo Ahora cree En ese falso Mesías Y hay que agarrarlo Los agarraban Los echaban presos Quizás primeramente En sus casas Trataban de convencerles Y hacerles regresar Otra vez Al judaísmo Tradicional Pero los que habían Creído en Cristo Jesús Estaban tan convencidos Tan transformados Tan renovados Que no les importaba Entonces Los entregaban A los judíos Ortodoxos Los echaban En prisiones Los azotaban Los golpeaban Y a unos Les daban muerte Y a sus mismos Familiares No les dolía Porque les importaba Más La religión Les importaba Más Las creencias Que tenían Desde antes Sin haber Aceptado a Cristo Jesús Que su propia Familia Imagínense Que terrible Yo creo Que eso Sucede En la actualidad Todavía Hay gente Que sigue Persiguiendo A nuestros hermanos Y a nuestras hermanas Y eso es común Quizás en nuestro país No lo sea Pero en otros países Si lo es Y ahora Cuando Cuando es más difícil O es más duro Es cuando el mismo padre O el mismo hermano O el mismo tío Tiene que decirle A su hijo De que si no cambia De manera de pensar Si no maldice Al Dios de la Biblia Que acaba de creer Que entonces va a ser entregado Y que situaciones Más difíciles son Ahora Esto normalmente Sucede En las culturas Islámicas Donde los musulmanes Adoran A su Dios ¿Verdad? Alá Y a su profeta Mahoma Ahora Ellos Son tan estrictos De que si alguien Cambia De manera de pensar Le dan persecución Si es su familiar No importa Tratan de De revertirle En su mente Ahí en el hogar Y si no se deja Ellos mismos Llaman A los principales A la seguridad A los policías Para que sean presos ¿Y sabe que sucede ahí? Allá adentro No solo están presos Y les dan sus horas A la hora A la comida Sino que ahí Les están cortando Sus uñas No crean que se las están limando Les están arrancando Todas sus uñas Los están torturando Les están Echando aguas frías En climas Demasiados Helados Está sufriendo Esta gente Pero aún así Se mantienen firmas Y no niegan El haber creído A Cristo Jesús Lo que está sucediendo Con la mayoría De musulmanes Es esto De que como casi No se puede llevar El evangelio No hay persona No hay persona que pueda Ir a evangelizar Son pocos los lugares Que están siendo evangelizados Pero en donde no llega El evangelio Lo que está haciendo Jesús es de que Él se está revelando A estos musulmanes Musulmanes que tienen Posiciones altas Y que son líderes en sus congregaciones Pero Jesús Pero Jesús se les está revelando Y está transformando Sus corazones Y tan convencidos Están ellos Porque no les predicó Alguien Sino que el mismo Jesús Se les presentó en sueños O en una visión De que aunque Sus mismos hermanos Sus mismos familiares Los rechazan Ellos están dispuestos A no negar a Jesús Y aún Padecer Hasta la muerte Con tal de De vivir Conectado ya con Jesús No quieren despegarse Con Él Porque todo lo que Les habían enseñado Era una religión Falsa Alejada de la verdad Alejada de Cristo Jesús Que es Nuestro Dios Nuestro Señor Y nuestro Creador Ahora Salmo 27 10 Dice Aunque mi padre Y mi madre Me dejaran Con todo Jehová Me recogerá Una hermana Nos cuenta En la célula Casi siempre Cuando vamos De que Solo ella De su familia Se ha convertido Al cristianismo Son anfitriones Y su esposo Y toda la familia De su esposo Han sido cristianos Aún desde De su país Pero ella Es la primera cristiana De la familia Y dice que ahora Que ella empieza A hablarle Diferente A su familia A sus hermanas A sus tías A su mamá A toda su familia Ahora Esta familia Le da la espalda La rechazan Y le dicen De que deje De ser fanática Que se vuelva Otra vez A la religión A la cultura Que le enseñaron Y ahora Y ahora Ellas La desprecian O sea En pocas palabras Si no dejas La religión Pues Si no dejas Esa religión Ellos piensan Que nosotros Vivimos en una religión Pero el evangelio No es religión El evangelio Es poder de Dios Es una vida Personal Con Cristo Jesús Amén Ahora Ella A veces Está desanimada Pero como su esposo Siempre está bien motivado Y eso nos da alegría Porque él La motiva a ella Y ella puede Mantenerse firme En lo que ha creído Pero Está recibiendo Como una presión Bastante difícil Para ella Pues toda su familia Le da la espalda Y ahora nada más Su esposo Y la familia De su hogar Y la familia De su esposo Son los que creen En Cristo Jesús Pero toda su familia De sangre Para nada Y la rechazan Y le dan la espalda Yo sé que a muchos De ustedes Quizás les pasó De igual manera En mi caso Mi padre Mi abuelo Ya era cristiano Mi padre Cuando yo tenía Tres años Se convirtió Al cristianismo Y desde ahí en adelante Pues hasta donde yo Me recuerdo He sido cristiano Aunque un tiempo Me alejé Pero yo me mantuve Enfocado En En Cristo Jesús No en el catolicismo Pero a muchos De ustedes Quizás Les rechazaron Quizás Al esposo La esposa Lo rechazó O viceversa Entonces O la abuela La tía Algún familiar Le ha dicho O dejas esa religión O te alejas de mí O me alejo yo de ti Ya no quiero saber Nada de ti Y les he contado Algunas veces A ustedes Como el pastor Que yo tenía En el lugar Donde yo vivía En la comunidad Donde yo estaba De que Que por cierto Esa señora Era como prima De mi mamá Venía siendo Como mi tía Y este pastor Era como mi primo Un poco a distancia Pero era tan católica Y su hijo Tan borracho Tan drogadicto Él Huelía Una pega La pega Que utilizan Para pegar Los zapatos Es un pegamento Amarillo Que es apestoso Entonces Con eso Se endrogaba Él Robaba Su matrimonio Estaba destruido Sus hijos Destruidos Todo arruinado Pero Jesús Lo alcanza Acepta a Jesús Empieza a caminar Con Jesús Y tiene Una vida Transformada Tanto que se vuelve Un pastor Pero a todo esto Su mamá Le dice Si no dejas Esa religión No te acepto No te quiero ver No quiero saber Nada de ti Entonces A ella le prefería Que su hijo Siguiera en el catolicismo Y que siguiera En las drogas En el ladronismo Haciendo todas las cosas malas Pero que se alejara De Cristo Jesús Le importaba más Verlo arruinado Pero que fuera católico Pero él decía Yo me siento feliz aquí Y aunque mi familia Me haya rechazado Yo le sirvo al Señor Con gozo Y así de que El Señor Lo ha prosperado Lo ha ayudado a crecer Ha estudiado hasta Teología ahora Y es un siervo del Señor Y gracias a Dios Por eso Aunque mi padre Y mi madre Me dejare Yo con todo eso Serviré al Señor Buscaré a Dios Y dependeré de Él Constantemente Aunque mi familia Me rechace Entonces hay que Recordar esto Que dijo Josué también Que mi casa y yo Serviremos a Jehová Aunque los demás Quieran alejarse Aunque los demás Quieran buscar a otros dioses Pero yo Serviré a nuestro Dios A Jesús El Hijo del Dios viviente ¿Cuántos dicen amén? Amén Démosle palmas a nuestro Dios Ahora Jesús les dice Algunos los van a agarrar Los van a perseguir Los van a agarrar Los van a azotar Dice en el Evangelio de Mateo En concordancia con este Evangelio de Lucas Y dice los van a azotar Y dice a algunos de ustedes Los van a matar Y ese es el versículo 17 Que tenemos acá 16 perdón Dice Más seréis entregados Aún por vuestros padres Y hermanos Y parientes Y amigos Y matarán A algunos De vosotros Ahí está más fuerte La situación ¿Verdad? Pero sabe que Los discípulos Estaban dispuestos Y aunque en el momento Que agarraron a Jesús Todos huyeron Pero al final Cuando Jesús Va al cielo Y les da la gran comisión Y ellos reciben Al Espíritu Santo La promesa Que Jesús les había hecho Ellos fueron transformados Y estuvieron dispuestos Hasta la muerte Por ejemplo La historia tradicional Dice que Pedro Fue crucificado Pero dijo Que no quería tener El gran privilegio De morir crucificado Imagínense como Jesús murió Entonces pidió De que lo crucificaran Cabeza abajo El apóstol Pablo Fue decapitado Y muchos más Sufrieron A causa Del Evangelio De Cristo Jesús Ahora amados hermanos Yo creo de que Cada uno de nosotros Debe de entender De que El Evangelio Es transformador Es renovador Y que estamos viviendo En la verdad Que estamos viviendo En una oportunidad Que nos lleva A la vida eterna La gente que no se acerca A Cristo Jesús Piensa de que somos Religiosos Fanáticos Y que solo nos reunimos Para tener una vida social Pero no Mi esperanza Está en que Cada vez que yo Me congrego aquí Aprendo más de Dios Me preparo más Me guardo más Para Dios Puedo servir a mis hermanos Con la esperanza De la vida eterna De que cuando este Cuerpo Se deshaga En la tierra Y mi espíritu Hacienda Que vaya a Dios No que vaya a ir Al infierno Entonces Porque nosotros Entendemos De que hay un cielo Y una tierra Así de que Amados hermanos Hay que estar Claros Y fijos En nuestra En nuestra Visión Hacia donde vamos Romanos 8 Versículo 35 Y 36 Dice de la siguiente Manera Romanos 8 Versículo 35 Y 36 Dice ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? Tribulación O angustia O persecución O hambre O desnudez O peligro O espada Como está escrito Por causa de ti Somos muertos Todo el tiempo Somos contados Como ovejas De matadero Y esto lo dice El apóstol Pablo ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? Cuando estamos apasionados Por Cristo Jesús Nos hacemos esa pregunta Ningún problema Me va a alejar de Dios Ningún problema Me va a alejar De la conexión Con Cristo Jesús Pero a veces Algunos son tan débiles Que dejaron Sus vicios Del alcohol Y dicen Nada me va a separar De Cristo Y un amigo Cuando le invite Le dice Venite Echate una Hombre No hay ningún problema Y una cerveza Lo vuelve a alejar De Cristo Pero el apóstol Pablo Acá dice Ni hambre Ni desnudez Ni persecución Ni espada Ni nada Podrá separarnos Del amor Que es En Cristo Jesús Tenemos que estar firmes Amados hermanos Nosotros Como cristianos Acá Que persecuciones Tenemos No hay ninguna persecución Deberíamos de ser Privilegiados Bueno Somos privilegiados Pero deberíamos de entender Esa gran bendición Ser privilegiados Y claro Entendemos de que Muchos de nosotros No tenemos el llamado Para ir y hacer misiones En otros países Pero hay muchos Que también tienen el llamado Y todavía no se están Movilizando A hacerlo Entonces hay que Movilizarse Esperar el llamado De Dios E ir a hacer La gran comisión Hay llamados especiales Que deben hacer la tarea Pero tienen que estar Dispuestos A como estuvo dispuesto El apóstol Pablo ¿Quién nos separará Del amor de Dios? Aún ni siquiera Ni la muerte Va a separarlos Del amor de Dios Y eso entendieron Todos los discípulos Entendemos nosotros Eso que aún Ni siquiera Ni la muerte Nos va a separar Del amor de Dios Tenemos que estar firmes Amados hermanos Tenemos que Mantenernos En la visión De nuestro Señor Jesucristo Ahora En la actualidad En el año Dos mil años Después De nuestro Señor Jesucristo La persecución Sigue Y quizás Los lugares más difíciles Donde está la persecución Es en India Y solo me recuerdo Del hermano Ejax Palbanan Y todas las congregaciones Que se han levantado Junto con los pastores Que han ido aceptando A Jesús Con todos los hindúes Que han aceptado A Jesús Y se han vuelto pastores En las junglas En las ciudades En los lugares difíciles Y aunque es perseguido Por los hindúes fanáticos Pero el hermano Está dispuesto A seguir predicando El evangelio Esa es persecución Andar escondido Para poder predicar La palabra de Dios Pero no importando Aún perder La vida Con tal de predicarle La palabra de Dios A aquella gente Que no la conoce Eso es hacer Verdaderamente Misiones Muchos quizás dicen Bueno me voy a ir De misionero A San Francisco A Nueva York Pero prácticamente Eso es ir Y tomar una iglesia Que alguien le está dando Pero hacer misiones Es ir a los lugares difíciles Por ejemplo Ahí en México En la sierra Donde están los narcos Los carteles Y toda esa gente Que no quiere saber Nada de religión Y que la gente extraña Que llega ahí Le dan muerte Eso es hacer misiones Pero hay que tener Un corazón Y hay que tener El llamado De parte de Dios No cualquiera puede decir Oh yo quiero ser misionero Porque tiene que estar Dispuesto a eso ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? Aún ni siquiera la muerte Tiene que estar dispuesto A morir Tiene que estar dispuesto A entregarse Por predicar La palabra de Dios Muchos hombres Han muerto En el campo misionero Pero estaban conscientes De todo eso Mi hermano El hermano Que también me sorprende Es el hermano Que siempre está En Malí, África Orlando, Córdoba Con su esposa Y yo creo que Algunos de sus hijos Estuvieron un tiempo Por allá Bueno Siete de sus hijos Estuvieron por allá Entonces Desde el momento Que le dijeron Que tenía que ser misionero E ir hasta África A un lugar Donde la cultura Es diferente Los recursos Son limitados El clima Es totalmente Fuerte Y aún así Él sabiendo De que Iba dispuesto Aún hasta la muerte Porque llevarse Aún hasta los hijos Imagínese Que situación A un lugar Tan extraño Eso Es hacer misiones Así de que Amado hermano Si usted Sabe de que No tiene el llamado Para hacer misiones Por lo menos Manténgase firme Y sírvalo al Señor Jesús En las áreas En las que Él le ha llamado Recuérdese Que el apóstol Pablo Dice que Dios Algunos constituyó Apóstoles A otros maestros A otros pastores A otros evangelistas Hay diferentes áreas Si usted tiene el llamado De misionero De evangelista Hay que hacer esa labor Porque el Señor Lo ha escogido a usted El Señor Conoce el corazón Y nuestro espíritu Hasta donde es capaz De soportar Hasta donde es capaz De llegar Pero cada uno Debe ser consciente Del llamado Que Dios le ha hecho Y los demás Tenemos que estar firmes En el área En el que el Señor Nos ha llamado Quizás muchos Apenas logremos Ir a lugares Quizás a los remates A las salidas De las tiendas De la Walmart De la Vallarta Evangelizar Pero si ese es nuestro talento Hay que hacerlo con pasión Y con amor Y con entrega Porque algo Hay que hacer Para el reino de Dios Y sabe que va a ser Lo más difícil Que le hagan aquí Que quizás Ni le hagan caso O que cierren la puerta Del carro O que le digan que no O tal vez Alguno lo escupa O tal vez Le dé un empujón O el hermano Jerickson Contó que cuando fue A evangelizar Le echaron los perros Pero pues de ahí No pasa O sea nadie puede sacar Un arma y matarlo Aquí en este país Ya tendría que estar Bien endrogado Y loco Para darle muerte Porque en este país Es más difícil Entonces gozamos De un gran privilegio Podemos hablar Libremente del evangelio Podemos hablar De Cristo Jesús Y nadie nos hace persecución Así de que En lo local Hagamos misiones Con nuestra familia Principalmente Evangelice a su familia Perdíquela a su familia Enseñenle su palabra A su familia Enseñenle la palabra De Dios Que ellos vivan Y que crezcan En el conocimiento De la palabra Y luego en su trabajo Haga misiones Ahí en su trabajo A veces quizás Usted sea tímido Y ni siquiera Quiera hablar Pero sabe que Simple y sencillamente Con su buen testimonio Y con su buena manera De hablar Con la obediencia A su jefe Al estar a tiempo En su trabajo Van a decir Esta persona es diferente Que tienes tú Que eres diferente Y así usted Está evangelizando Y ya puede Hablarle de Cristo Jesús Pero Recordemos De los misioneros Siempre hay que estar Orando Por estos hombres Y mujeres Valientes Y esforzados Lucas capítulo 21 Y versículo 13 Dice Déjeme regresar Por acá Lucas 21 13 Regresamos Unos versículos Anteriores Y dice El versículo 13 Y esto O será ocasión Para dar testimonio Porque Jesús Le dice a los discípulos Ustedes van a ser Llevados Ante gobernadores Y ante Reyes Y esto Va a ser una oportunidad Para que ustedes Den testimonio De mí No para que acepten El veredicto De él De que ustedes Nieguen a Cristo Jesús Sino Para que den Testimonio Y que aunque ellos Les ofrezcan La muerte O látigos O azotes O prisión Para siempre Hasta que mueran Ustedes Den testimonio Prediquen De que yo salvo De que yo sano De que yo soy La vida eterna Eso les quería decir Jesús Cuando les dice Den testimonio Para que ustedes Hablen De las buenas Nuevas De salvación Pero a muchos Pues nos da pena Somos tímidos Pero hay que buscar La manera De introducirnos Con esas personas Y hablarles Del evangelio De Cristo Jesús Primera de Tesalonicenses Capítulo Dos Y versículo Dos Dice lo siguiente Primera de Tesalonicenses Capítulo Dos Y versículo Dos Pues habiendo Antes padecido Y sido Ultrajados En Filipo Esto lo dice El apóstol Pablo Como sabéis Estuvimos De nuevo En nuestro Dios Para anunciaros El evangelio De Dios En medio De gran Oposición Y aquí nos recordamos Que en este momento El apóstol Pablo Cuando iban A esta ciudad De Filipos Una joven Que estaba Llena de demonios Gritaba Que Pablo Y Silas Eran grandes Siervos De Dios Pero los demonios Le decían Hacían que esta muchacha Lo dijera Para revelar Que ellos andaban Predicando algo Diferente A lo que Ese lugar O esa ciudad Creía Y de esa manera Lo iban a agarrar Y exacto Así sucedió Agarraron a Pablo Y a Silas Y los echaron En prisión Pero antes de echarlos En prisión ¿Sabe qué les tocó? Una gran Paliza Le dieron De latigazos Y después de que Los latigaron Los echaron En prisión Y a eso se está Refiriendo el apóstol Pablo acá Y ustedes saben Lo que sucedió Ahí después El carcelero de Filipos Se convierte Y aún habiendo Sido torturados Y lastimados Pablo y Silas Cantaban Y adoraban A Dios Y estaban dispuestos A seguir predicando El evangelio Yo creo que eso Es lo que nosotros Debemos de ser De tener Dar testimonio Aún en los momentos Difíciles Pero una calentura Y ya decimos ¿Será que tú no me amas Dios? ¿Será que tú no me quieres? Y esas son las persecuciones Que tenemos aquí En este país Una calentura Un pequeño accidente De tránsito Y por ahí Nos empezamos a quejar Tú no me amas Señor ¿Cuánto te necesito? Y tú no me contestas Necesito tener Otro trabajo Para ganar Miles y miles De dinero más Y comprar ese carro Del año De 75 mil Que estoy viendo Tú no me quieres Señor Esas son las persecuciones Que usted sufre ¿Verdad? Amén Que difícil Bueno Ahora Lo único que quiero Recordarles esto Debemos Seguir orando Por nuestros hermanos En los diferentes lugares Donde están En el día de hoy Estamos hablando De dos Estamos hablando De dos hermanos De Bolivia Junto con su familia Y en Suiza En Suiza El hermano David Fleitas Y en Bolivia El hermano Luis Lamet Imagínense Imagínense estos hermanos No sé si ellos son Nativos de ese lugar O llegaron a ese lugar Pero se han dispuesto A servir al Señor Y no debemos orar Solo por ellos Sino por cada misionero No importa De qué concilio Sea Si son Bautistas Si son Pentecostales Si son De otro concilio cristiano Debemos orar Por ellos Porque están dispuestos A ir y predicar Acerca de Cristo Jesús A una expensas De su propia vida A una expensas A sus mismas familias Llevándolas con ellos Y dispuestos Hasta la muerte No nos olvidemos De orar Por cada uno De los misioneros Y usted Y yo Sigamos haciendo Misiones locales Y sigamos sirviendo Al Señor En las áreas En las que Él nos haya llamado Porque ya que no Podemos hacer misiones Podemos servirle Al Señor Y orar Por los misioneros Y aportar Para que por lo menos Si no podemos ir Nuestro dinero Vaya y ayude A nuestros misioneros ¿Cuántos dicen amén? Amén Vamos a orar Señor Jesús Te damos gracias Por tu misericordia Dios Te agradecemos Por tu palabra Señor Porque tú eres fiel Verdadero Señor Y te agradecemos Porque ese evangelio De ese antiguo mundo Señor Llegó hasta América Señor Y pudimos aceptar Tu nombre Señor Y pudimos creer En ti Señor Y nos hemos multiplicado En América Señor Y nos seguiremos Multiplicando Pregonando tu palabra Señor Usa cada misionero Señor Usa cada siervo tuyo Poderoso Padre En el área En el área Que tú lo has puesto Señor Si como evangelista Si como misionero Señor Guarda Guarda los momentos Difíciles Señor En las cárceles Quizás algunos Que estén siendo Torturados En este momento Señor Quizá en Corea del norte Señor En países musulmanes Dios mío en China Señor Amado en la India Señor Y en tantos países donde tu evangelio No es permitido Señor No es permitido Señor Pero te suplico Que tú fortalezcas A cada hombre Y a cada mujer Señor Que ha estado dispuesto A un dar su propia vida Con tal de que tu palabra Llega a esos lugares Señor Provéeles el alimento Señor Provéeles de salud Provéeles de fuerza Señor De fortaleza Y que tu espíritu Señor Amado Nunca sea parte de ellos Señor Y que ese evangelio Siga siendo predicado A cada una de las almas Necesitadas Señor Te lo suplicamos En el nombre Que es sobre todo Nombre mi Señor En el nombre de Jesús Gracias Señor Solo quiero hacer un llamado Si alguien no ha aceptado A Jesús Este es el momento De hacerlo Si alguien necesita Reconciliarse con Jesús En un tono De esa canción Cuán grande te ser Cuán grande te ser Cuán grande te ser Gracias por ver el video